Ahora, evaloremos su capacidad aeróbica con la prueba Pacer de 15 metros de Fitnessgram. ¿Quién está preparado para activarse? El objetivo es completar tantas vueltas como sea posible cruzando la línea antes de cada sonido. El paso acelerará lentamente cada vez que escuchen esta señal. ¡Cuidado! La vuelta no cuenta si tu cuerpo no cruza la línea antes de escuchar este sonido. ¡Hagan lo mejor que puedan y diviértanse! ¿Están listos? ¿Preparados? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Dos! ¡Puedes hacerlo! ¡Perfecto! ¡Tres! ¡Perfecto! ¡Esto es más! ¡Dos! Cuatro ¡Sigue así! Apenas estamos empezando ¡Cinco! ¡Sis! ¡Me gusta! ¡El paso acelera! Siete Sigue así Ocho Nueve Fin de nivel uno Diez Puedes hacerlo ahora Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Fin del nivel dos Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco 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 Veintisiete Veintisiete Veintiocho Veintinueve 30, fin del nivel 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 fin del nivel 4 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 52 53 54 54 55 56 55 56 58 59 60 60 61 61 62 63 64 65 65 65 67 67 56 56 56 56 56 57 57 57 58 58 58 57 57 57 57 58 58 58 58 58 59 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 60 60 59 50 50 59 62 Puedes hacerlo ahora 87 Impresionante, impresionante 88 Un esfuerzo fantástico 89 90 91 92 92 93 94 Fin del nivel 8 95 96 97 98 Oh, impresionante 99 Sigue así 100 Mira que increíble 101 Wow, son tremendos 102 Eres un campeón 103 104 104 105 106 107 Puedes hacerlo 108 Fin del nivel 9 109 Me gusta esto 110 110 110 111 112 Sigue así 113 113 113 113 115 116 116 117 117 118 119 120 120 121 122 123 123 124 124 125 126 126 127 126 126 126 130 130 131 132 132 133 134 134 136 137 138 138 Fin del nivel 11 139 140 141 141 141 142 142 143 143 144 145 146 146 147 148 149 159 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 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, fin del nivel 13, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, creímos en todos ustedes, 187, 188, fin del nivel 14, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, fin del nivel 15, 207, 208, 209, 218, 215, 216, 217, 215, 214, 215, 216, 217, 217, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224. Fin del nivel 16. 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, fin del nivel 17. 244, 245, 246, 247, 248, 249, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262. Fin del nivel 18. 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280. 281, 282, 282, fin del nivel 19. 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289. 292, 292, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299. 301, 303, 301, 303, 311. 302, fin del nivel 20. 203, 404, 305, 306, 307, 308, 309, 309, 307, 309. 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ¡Felicidades! ¡Has terminado el nivel 21! ¡Buen trabajo!